Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué es lo que sucede en este lamentable caso? Pero, pues si tú recuerdas el Mundial Sub-17 fue, bueno, algo espantoso la cantidad de casos positivos. Buena parte de los jugadores que participaron en el 2011 aquí, dieron positivo en aquella ocasión. Es un problema de sanidad, es un problema que en México es grave. Pues la carne de res que se consume en este país en un elevado porcentaje contiene clembuterol que utilizan los criadores de estas reses para tener mayor volumen en las reses, mayores kilos y mejor negocio. Así es, mayor ganancia al vender animales más grandes y en este caso, pues lo has mencionado en muchas ocasiones, lo platicamos a cualquiera de los que estamos aquí. Si le hacen un examen de clembuterol aquí a los muchachos del staff, yo te apuesto que a ninguno le sale positivo. Es que es un... Porque ellos son vegetarianos todos. Ellos son vegetarianos. Lo que es cierto es que ante la posibilidad de ya tener un laboratorio certificado en nuestro país, ya este tipo de casos no se podrán ocultar. Obviamente no quiero decir que estos jugadores, los que resulten señalados como culpables, quisieran hacer trampa, ya eso lo iremos conociendo. Es un caso que ya las autoridades internacionales, WADA, FIFA, saben que en México hay un problema de sanidad. Así es, va más allá de simples jugadores que quieran aprovecharse de alguna sustancia. Yo también no metería las manos al fuego por el fútbol mexicano porque me parecería muy arrogante creer que el fútbol mexicano esté exento de casos. Pero yo te digo, si es clembuterol, dejémoslo de lado, es perder el tiempo. Es que aquí es importante exactamente qué sustancias de las que estamos hablando. De la androlona, EPO, entonces sí. Efedrina. Efedrinas, cocaínas y demás. Claro, en México no se ha hablado de un caso como esos, inclusive hormona de crecimiento que se ha popularizado allá en los Estados Unidos y que se está buscando erradicar también. Así es, pues es penoso el caso, pero no es nada nuevo. En nuestro país hay un problema de sanidad. La carne de res en México, en un elevado porcentaje, está contaminada con clembuterol para que las reses den más kilos. Y esto podría repercutir en castigos para jugadores de fútbol, algo por todos lados lamentable. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!